Muy bien, aquí tenemos el archivo Se abre exactamente igual que cualquier archivo Dependiendo de la ubicación que lo tengan Yo lo tengo en documentos Doble clic Se abre Y esta es nuestra pestaña de inicio Aquí tenemos todas las opciones Podemos crear una ficha clínica nueva Para un paciente que nunca hemos atendido Si queremos su ficha clínica Aquí buscamos los pacientes que ya tengamos registrados Que ya tengamos obviamente su ficha clínica Y de aquí podemos asignarle una distribución de dieta O ver su ficha clínica O ver sus plicometrías Sus registros de plicometría en dado caso de que los tuviera Aquí podemos ver todas las distribuciones que yo tengo guardadas Vamos a ver después cómo funciona O aquí puedo buscar una en específico Vamos a suponer que queremos crear una nueva ficha clínica Para un paciente que nunca lo hemos registrado Le damos clic aquí Nos manda aquí Si queremos retroceder Nos vamos a inicio, ¿verdad? Y otra vez estamos aquí Todas nuestras ventanas Me redirigen a inicio ¿Sale? Vean aquí Aquí está mi inicio Y me regreso E inicio Y me regreso Entonces vamos a crear una ficha clínica nueva Aquí está ¿Sale? Solo puedo Solo Lo que tenga rayita Abajo Es donde yo puedo escribir Por ejemplo aquí edad Se calcula automáticamente Yo no puedo escribirla ¿Sale? Aquí el número de identificador Es mi número de paciente En este caso va a ser el paciente 30 Yo puedo decirle Fulanito de tal Vamos a poner aquí El nombre que sea Juan Carlos Enter Y aquí yo tengo configurado Que mi Excel se vaya Hacia el otro lado Puedo escribirlo Y ya luego doy clic acá Y ya, ¿verdad? Es exactamente lo mismo Juan Carlos García Enter Fecha de nacimiento 19 de enero De 1965 Aquí me calcula automáticamente la edad Género masculino Religión Aquí escojo Es protestante, supongamos Ocupación Empleado Teléfono Cero Domicilio Avenida Aviación 50 Ahí está Y todo, ¿verdad? Familia responsable Teléfono Sí, lo puedo dejar en blanco Si no lo quiero llenar Lo puedo dejar en blanco Menos los datos personales De Del paciente ¿Sí? Más abajo Aquí está Me estoy recorriendo Me puedo recorrer Con este también Aquí está O con la flecha De aquí ¿Sale? Antecedentes Heredofamiliares ¿Tiene diabetes? Todo por default Se pone no Si lo dejo así No pasa nada Eh, cardiopatías Sí Qué familiar Madre Murió de infarto Aquí está ¿Sale? No pasa nada Si yo escribo Un comentario Hipertensión arterial Sí Qué familiar Madre Ella no se cuidaba La alimentación Por lo que Desarrolló Sobrepeso Puedo ponerle Toda la información Que yo quiera No importa si me salgo ¿Sale? A pesar de que no sea de aquí Yo la puedo ver Acá arriba ¿Sale? Ok Otros Igual puedo escribir Y Mis comentarios Antecedentes Tabaquismo Supongamos que es alcohólico Supongamos que sí Semanal ¿Cuántos años de consumo? Veinte Drogas Comentarios Tipo sanguíneo Aquí está ¿Todo? ¿Sí o no? Sí Todo, ¿verdad? Y una vez que ya lo haya llenado Pues lo guardo Aquí está Ya quedó guardado Aceptar Muy bien Ok Ya quedó guardado En este caso Podría haber sus plicometrías Pero como es un paciente nuevo Pues va a decir que no tiene Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? No hay consultas Obviamente no, ¿verdad? Porque lo acabo de registrar Ok Aceptar ¿Quiere crear una plicometría nueva? No No va a crear nada ¿Sale? Entonces seguimos Aquí en plicometría nueva Vean Ahora ya estoy en 31 ¿Sale? Si yo le doy que sí quiere una plicometría nueva Pues me va A dirigir al área de plicometrías A la ventana de plicometrías Todavía no llego ahí ¿Sale? Entonces aquí es la ficha clínica Ningún Ninguna duda Vuelvo a inicio Y vamos a buscar un paciente registrado Ojo Esta es la ventana de búsqueda Aquí yo voy a buscar A los pacientes que ya tengo registrados Y una vez que ya lo encuentre Puedo ver su ficha clínica O puedo ver las plicometrías Y Consecuentemente Sus dietas Siempre que yo voy a buscar uno Tengo que abordar sus criterios de búsqueda Aquí está Un criterio de búsqueda es esto Los datos que quiero buscar Por ejemplo Yo quiero buscar por nombre A todos los que se llamen Hugo Ese es un criterio de búsqueda Yo puedo ingresar nada más un criterio O varios Los que se llamen Hugo Y empiecen con D El apellido por ejemplo O Puedo poner Hugo Y que la edad Que la ocupación sea Empleado O puedo buscar Puedo borrar este Y quiero que La edad de todos los que busque Sean 50 Por ejemplo O así Uno O varios Son los que yo puedo utilizar Aquí borro Y ahí está ¿Verdad? Vamos a buscar A Hugo Realizo búsqueda Y aquí están todos los hugos Que yo tengo Miren Número de paciente 26 Número 1 Hugo Pérez Y Hugo Díaz Márquez Aquí está en blanco Porque no lo rellené Borramos Y vamos a buscar Al paciente que acabamos de crear ¿Verdad? Juan Carlos Y aquí está Efectivamente Paciente número 30 Juan Carlos García Con su fecha Su edad Y su ocupación ¿Verdad? La que acabamos de poner Muy bien ¿Qué puedo ver? Su fecha clínica Aquí está Exactamente la misma De aquí la puedo modificar Vamos a cambiar La fecha de nacimiento Por ejemplo Vamos a ponerle 10 años más Menos Del 75 Y aquí ya cambió ¿Verdad? Y Lo guardo Aquí está Vamos a ver si es cierto Voy a inicio Buscar paciente Y lo vuelvo a buscar Aquí está Que busque Juan Carlos Primero borro criterios Juan En este caso Voy a buscar por Número paciente Aquí está Al 30 No se corrigió Bueno Y aquí debe aparecer 41 Y ahí está Quedó su Ficha clínica ¿Qué puedo ver? Puedo ver su ficha clínica Ya lo vimos Aquí está O puedo ver sus plicometrías En este caso No tiene ninguna plicometría Ya lo hemos visto Vamos a buscar uno Que sí tenga plicometría ¿Sale? Ahorita volvemos con Juan Carlos Vamos a borrar Y vamos a buscar A Carlos Aquí está Buscamos a Carlos Aquí está El paciente 3 Tiene 26 años Estudiante Ojo Siempre que quiera ver algo Tengo que escoger El número de paciente No puedo escoger estos Tengo que escoger El número del paciente Siempre La celda No debo escogerlo así Así no Debo escoger Solamente la celda Eso se escoge Dando clic nada más En la celda ¿Sale? Y Veo plicometrías Del paciente Vamos a ver Aquí Muy bien Esta es la ventana De plicometrías Solo Es para verlas No puedo editarlas Solo puedo verlas Hasta el momento No puedo editarlas ¿Sale? Aquí dice que Carlos 26 años Masculino Acuérdense Puedo volver a inicio Escojo aquí Y veo plicometría Y aquí está Tengo 8 registros Estoy viendo Estoy viendo el registro 1 de 8 Que es el más viejo Del lunes 14 de marzo Perdón Del más nuevo Del lunes 14 de marzo Del 2016 Ok Le doy aquí Y ya veo el registro 2 Que corresponde al mismo día Registro 3 4 5 6 7 Y 8 Y aquí está Estoy viendo todos los Registros de la fecha Aquí está Aquí me aparece la fecha En que fue Hecho el registro Me recorro aquí Muy bien Aquí está su peso Estatura Todo lo azul Se supone que es lo que yo Lleno al Capturar una plicometría Tengo que rellenar Estos campos Y todo lo naranja de aquí Todo esto Se calcula automáticamente ¿Sí? Aquí me marca error Porque me falta la estatura Me falta el codo Todas esas medidas Ya que una vez que la tenga llena Ya no debe de haber problema ¿Sale? Ok Vamos a ver una que tenga llena Creo que es Esta está prácticamente llena Vean Tengo todos los datos Estatura Codo Muñeca Tiene asignado la dieta 2 Actividad física Es Es 3 1 2 O 3 1 es para nada Y 3 es para mucho Aquí están sus medidas Y me calcula todo Y dice Clasificación Complexión por codo Por muñeca Inquéstadera de calorías Necesitada Agua corporal Todo eso ¿Verdad? Muy bien Vemos que tiene 8 registros ¿Sale? Tiene 8 registros Voy a crear una nueva Le doy nueva Aplicometría en blanco Y me le va a asignar Una nueva A este paciente Aquí está Y vamos a ponerle Que ahora pesa 150 kilos Como ejemplo ¿Verdad? Nada más para Darnos la referencia 150 Y lo guardamos Guardado Y ahora ya tengo 9 Por el que acabo de crear Aquí está El de 150 Es Nueva Aplicometría en blanco Si se fijaron Todo me apareció Si no me creen Regresen al video Y vean que todo esto Quedó Sin llenar Lo llené yo O puedo darle una A partir de la actual Y con la información Que tiene esto Vean exactamente La misma Yo nada más Puedo modificar Uno o varios Los que necesite Para no rellenarlos Todos otra vez Vamos a ponerle Ahora las Que pese 178 kilos Aquí está Enter Y que mida 167 Enter Ahí está Y lo guardo Guardado Y mis 10 registros ¿Verdad? Que fue el que acabo de guardar 178 con su altura Me regreso Aquí sale 150 Estoy viendo el registro 2 de 10 ¿Sale? Y Así me regreso ¿Sale? Acuérdense Aquí solo puedo ver Voy a poder crear Una nueva O creando una en blanco Para que todo esto Me aparezca En ceros O Una partida de la actual Y me copia Exactamente lo que tengo Y nada más Modifico lo que necesite ¿Sale? Ok ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo ver La ficha clínica De mi paciente Aquí está Y aquí está Su ficha clínica ¿Sale? Aquí está Voló a aplicometrías Y aquí está Ficha clínica Plicometrías ¿Qué más puedo hacer? Plicometrías también Desde donde puedo Desde donde puedo ver La ficha clínica ¿Se acuerdan? Aquí lo busqué a mi paciente En búsqueda Yo le di Ver plicometrías Puedo ver su ficha clínica Aquí está Y desde aquí Si ya tiene Plicometrías Pues aquí están ¿Sale? Muy bien Aquí están sus plicometrías Ya listas ¿Qué más puedo hacer? Suponiendo Yo voy a Elijo el de 150 Que está incompleto O me equivoqué O O no me sirve O es del mismo día Y no No lo necesito así Le doy borrar Este registro Y ahora ya tengo Nueve registros Ya no tengo Vean Me recorro Y ya no tengo El de 150 Voy a borrar Ese de 105 Se fijan Es de 178 105 Y 103 Me posiciono El de 105 Lo borro Vamos a ver Aquí está el de 178 Me regreso 103 También lo voy a borrar 101 También lo borro Y se fijan Aquí van diciéndome ¿Cuántos me van quedando? 106 ¿Sale? Entonces ya sabemos Con este me desplazo A través de todos Mis registros Aquí creo una nueva Borrando todo esto Aquí creo una nueva Dejándome lo mismo Y nada más Edito lo que quiera quitar Aquí veo su ficha clínica Y aquí veo sus avances Aquí está Vean Muy bien Aquí está la gráfica Aquí están en serio Porque me faltan datos Por llenar Pero ya Ustedes ya van a ver Conforme vayan avanzando Ya van a ver bien la gráfica Aquí seleccionamos Y podemos escoger Lo que queramos Ver el avance Vamos a ver El del peso Aquí está Vean Cómo va Muy bien Aquí Vemos el de La estatura Pues sigue siendo el mismo Estas son medidas Y acá Los índices Que me calcula Automáticamente Por ejemplo El índice de cadera Cintura Así es como vamos Ya lo podemos ver Volvemos a aplicometrías Entonces hasta aquí Vemos estas Ya las vimos Y vuelvo a inicio Aquí dice que tiene La dieta Cero Acuérdense Cuando yo creo una nueva Aquí le puedo asignar Qué dieta Le estoy asignando En este momento Después vamos a ver A qué hora La cual corresponde Por ejemplo Aquí En este Dice que le asigna La dieta 2 Si le damos aquí En ver Me muestra Cómo En qué consiste La dieta 2 Aquí está En este caso No tiene nada guardado Valtamos a ver Aquí está Vuelvo al paciente Qué pasa con los pacientes Por ejemplo Carlos ya tiene Una ficha clínica Y plicometrías Borramos Y escribimos A nuestro Juan Carlos Verral Que acabamos de crear Y lo buscamos Aquí está Él nomás tiene Ficha clínica Si fijan Aquí está Pero No tiene Plicometrías No hay consultas previas ¿Quiere crear una nueva? Sí Y me manda aquí Miren Exactamente A donde mismo Ya le pongo Peso 88 kilos Estatura 1.75 74 Y todo ¿Qué dieta le voy a asignar? La dieta 13 Aquí está Actividad física Moderada Y todos mis Aquí vean Conforme vaya apareciendo Vaya escribiendo Toda la información Todos los demás Cálculos Van a ir apareciendo Correctos Lo correcto Y lo ideal sería No dejar ningún Campo vacío Ningún campo En blanco Y lo guardo Guardado Aceptar Y aquí está Vean Mi registro 1 1 de 1 De Juan Carlos Puedo crear Una nueva en blanco Exactamente lo mismo Editarlo Ver ficha clínica Ver sus avances En este caso Ahora sí Vamos a ver Si es cierto Borro criterios Pongo aquí El número de paciente Que es el 30 Y los busco Aquí está Quiero ver Sus plicometrías Y vean Efectivamente Mi plicometría Que acabo De crear Esto es Para buscar paciente Y para Crear Registrar Un paciente Nuevo Vamos a ver En qué consiste La parte De las dietas Puedo ver Todas las distribuciones Que yo tenga Le doy aquí Y aquí están Esta es una distribución Aquí tengo mi tabla De referencia Esta azul Azul verdosa Es mi tabla De referencia Les presiono aquí Y vuelvo a inicio Presiono aquí Y vuelvo ¿Verdad? Acuérdense Todos tienen aquí Mi inicio Muy bien Entonces Aquí dice Grupo de verduras No tiene subgrupos Me aportan Estas calorías Estos gramos De proteínas De lípidos Y así Grupo de frutas Me aporta esto En calorías Y en gramos Cereales Me aporta esto Aquí está Vamos a ver Cereales sin grasa Estas kilocalorías Y estos gramos Cereales sin grasa Esto Esto Y así ¿Verdad? Así corresponde Y acá En esta columna Es lo único Que yo puedo escribir ¿Sale? Aquí Son las dietas Que yo tengo Me voy Recorriendo Desplazando Con este Con esta barra ¿Sale? Aquí Muy bien Supongamos Que yo necesito Una dieta Bueno Aquí todavía no vamos A ver lo que necesito Aquí vamos a ver Lo que tengo Aquí tengo Asignada una dieta De 494 kilocalorías Con distribución 36 40 24 ¿Sale? Es Pues ya sabemos Hidratos de carbono Lípidos Y proteínas Aquí está ¿Cuántas kilocalorías hay? ¿Cuántas kilocalorías hay de lípidos? ¿Cuántas de proteínas? Y lo mismo en gramos Aquí está en kilocalorías Todo esto Y aquí está en gramos ¿Cómo se calcula? Pues es fácil Yo pongo aquí una porción Hay una porción De ¿Qué? De verduras Entonces me aporta Dos gramos De proteínas Nada de lípidos Y cuatro de Hidratos de carbono En total son Ocho kilocalorías De proteínas 16 Y así cada uno Ya después Ojo Aquí no puedo editar Aquí solo estoy Viendo Esta es mi dieta De 494 kilocalorías O de 96 gramos De todo esto Les presiono aquí Y ahora estoy en la de 615 kilocalorías Con esta distribución Dependiendo de sus requerimientos Es lo que se necesita Estoy con esta Con esta distribución Presiono aquí Ya estoy en otra De 1929 kilocalorías Presiono aquí Y estoy viendo Mis distribuciones Vean Esta de De 2159 Pues tiene Cuatro porciones De verduras Cuatro de frutas Dos y media de cereales Y así ¿Verdad? Aquí me lo calcula Mi distribución Es de 47 27 26 ¿Sí? Aquí está Aquí me desplazo Hasta ahí llegaron Son todas las dietas Que tengo Les sigo presionando 2159 1900 Y todas esas ¿Verdad? Aquí está ¿Sale? Muy bien ¿Qué puedo hacer? Ir a buscar una dieta En específico Inicio Acuérdense Inicio Y veo todas Aquí es donde las veo todas Y ahí está O puedo Guardar O puedo crear Una nueva distribución Ahorita vamos a ver Cómo crear una nueva distribución En blanco Aquí dice que En blanco ¿Cómo es en blanco? Pues acuérdense Si yo le doy Crear una nueva en blanco Aquí está Me borra todo Vamos a crear una Que tenga Medio Uno Uno aquí Estoy poniendo números A la sal Sale una porción Y una porción Supongamos que se puede Esta dieta es de 307 calorías Con esta distribución 39% de hidratos 44% de lípidos Y 17% de proteínas Y si quiero guardarla La guardo aquí Dieta guardada Y aquí está Volví a donde tengo Todas mis dietas Vean Esa es la que acabo de crear Me desplazo Ya no tengo Esa era la última De hecho es la única Que tengo aquí ¿Sale? Porque Aquí está el filtro de búsqueda Quiero verlas todas Ok Inicio Verlas todas Y aquí está La de La que acabo de crear Y las que ya tenía ¿Verdad? Ahí están Las demás dietas que Que yo voy guardando Si supongamos Tengo esta de 1486 Y luego se brinca Hasta 1700 Necesito una de 1600 Pues le doy Nueva distribución A partir de la actual Aquí está Y puedo escribir Vean Me copio Exactamente la que tenía Igual que en la Que en las plicometrías Pero ya nada más Edito cualquier cosa Vamos a poner aquí una Y otra aquí Ahí está 1600 Vamos a poner media porción aquí Ahí está 1600 Y la guardo Ahí está Guardada Muy bien Y así quedó Vamos a ver si es cierto 307 0 Es la única Perdón Aquí me equivoqué Veo todas otra vez Aquí está la de 307 Ah Miren aquí apareció La de 1601 Aquí está Verdad Nuestra nueva Dieta Quedó con esta distribución Entonces yo ya puedo En un archivo aparte Decir Una dieta de esto Se compone 5 porciones Ok Ya hice mi cálculo Pues pongo mis 5 porciones De verduras Y ya le puedo decir Las verduras se componen De todo esto Tú sabes Dependiendo de cómo Sea su sistema Para trabajar Verdad Ok Así es como queda Entonces Aquí estoy En ver todas las distribuciones Inicio Ver todas las distribuciones Me desplazo A través de las dietas Aquí Puedo crear Una nueva distribución En blanco Acuérdense Y me borra todo esto O Dependiendo de la que Esté seleccionada Nueva distribución A partir del actual ¿Verdad? O sea Me copia exactamente Lo mismo Para hacer pequeñas Modificaciones Y guardo En este momento Me aparece aquí Un botón de guardar Ok Puedo ir a buscar Una dieta en específico Desde aquí Y aquí busco Mis dietas O Desde el menú De inicio Buscar distribución Es exactamente Lo mismo ¿Cómo puedo buscar Una dieta Una distribución? Por calorías Exactas Que contiene En este caso Si yo no pongo nada Por ejemplo Voy a dejarlo en blanco Aquí Borrar datos Que todo quede en blanco Y busco una dieta Aquí están Todas mis dietas Miren La de 1601 Que acabo de crear Si yo no Especifico nada Va a buscar Todo Perdón Y no comenté esto Lo mismo pasa En buscar pacientes Voy a borrarlos Aquí está Borro criterios Y no especifico nada Los busco Y aquí sí aparecen No hay nada Tienes que poner algo ¿Sale? Ok Entonces si no escribo nada No va a buscar nada Pero En buscar dietas Aquí sí Si no pongo nada Me va a aparecer Todas mis dietas ¿Sale? Aquí están Todas mis dietas Calorías que tiene Exactas Aquí están Proteínas En porcentaje Lípidos en porcentaje E hidratos en porcentaje Ojo Aquí tiene que ser Exacto Por ejemplo Yo pongo en calorías 300 Aquí podemos ver Que no hay ninguna De 300 exactas Entonces si busco una dieta Pues no me aparece nada Vamos a buscar la de 307 Borro datos Y 307 Y aquí sí hay una De 307 Exactos ¿Sí? Vamos a borrar datos Y vamos a buscarlas Todas otra vez Aquí está Que no tenemos nada Aquí tenemos 17% 44 39 Si ustedes buscan una Igual Pueden poner Uno O varios campos ¿Sale? Los que ustedes quieran Uno O varios campos Si ustedes ponen Este El aproximado No va a funcionar Tienen que poner En este caso El exacto O Pueden poner aquí El límite inferior De calorías Y límite inferior Superior Perdón ¿Cómo es? Es de 100 en 100 Por ejemplo Vean Esta es de 1600 Un calorías O 1600 Una Kilocalorías Perdón Si yo Busco Está en mi rango De 1600 A 1700 ¿Verdad? Aquí está Esta de 1268 Está en el rango De 1200 A 1300 Entonces Si yo tengo Un aproximado Pues lo pongo aquí A ver Quiero buscar Las que tienen 1600 Y aquí le busca Aquí la encontré Tienen 1600 Una Pero están Aproximado En esto A ver Quiero buscar La de 1700 Y le busco Así tengo Una de 1757 Exactas Y aquí está Mi Límite inferior Y límite superior ¿Verdad? Vamos a borrarlo Vamos a volver A buscarlas todas Aquí está Porcentaje Aproximado De proteínas De lípidos Y de hidratos De carbono Porcentaje ¿Cómo funciona? Pues ahora sí Acuérdense Aquí es la distribución Exacta 17% Exacto Cuando yo quiera Asignar una Busco una Que se adecue Que se adecue Más a lo que necesito En este caso Pues le busco El aproximado Por ejemplo Voy a buscar una Que tenga 20% De lípidos 20 Y Aquí están Si se fijan Solo esta Tiene el 20% Exacto Las demás Tienen el 21 El 22 Pero están muy Pegadas Al 20% Borro datos Ahora quiero una Que tenga el 45 Aquí está Tengo esta Que tiene 44 Muy Muy pegado Quiero una Que tenga De hidratos De carbono 50 No hay ninguna De 50 Vamos a ver Una de 45 Aquí está Hidratos De carbono 45 Pero Es el aproximado El verdadero Es 47% Vamos a borrar Datos Vamos a poner Ahora 40 Aquí está Tengo Tres dietas De 40 Si se fijan Solo una Tiene 40 Las demás Tienen 39 O 42 Muy cerca De 40% Yo puedo poner Varios campos Quiero que esta Tenga 15 Y 35 Aquí Y busco Ah Pues aquí Resulta que no tiene Ninguna A ver Vamos a buscar Entonces 15 Y 40 Tampoco 15 Y 30 Tampoco A ver Vamos a quitar Nada más Vamos a ponerle Que tiene 15% De proteínas Y busco Aquí están Las que tienen 15% Nada más Una tiene El 15% Exacto Vean Aproximado Estas 3 Pero exacto Pues estas 17 Se parece Se acerca Mucho Al 15 Y esta De 13 Se acerca Mucho Al 15 Sale Acuérdense Yo puedo Buscar Por uno O por Varios criterios Conforme Ustedes Vayan Aumentando Su catálogo Y ahí Vemos Cómo Añadir Las Distribuciones Nuevas Pues va a Ser más Fácil Ustedes Ya van A buscar Saren Que Quiero Una De 1600 Pueden Tener 10 Dietas De 1600 Pero con Distribuciones Diferentes En este Caso Quiero Las De 1600 Busco La dieta Pues nada Más Tengo Una Con Distribución 15 22 63 Vamos a Ver una Que tenga Borro Datos Busco Todas Esta De 1200 Vean Sale Hay unas De 1200 Aquí O las De 2100 Entonces Vamos a Buscar Las De 2100 Tengo Dos Con Diferente Distribución Vean Aquí Están Las Distribuciones Que Tienen Y aquí Están Sus Porcentajes Aproximados Vean 25 25 25 25 25 Y aquí Es donde Cambio Entonces Conforme Ustedes aumenten Su catálogo Pues pueden Buscar Quiero una De 2100 Calorías Que Tenga El 45 Por ciento De aquí Y no me importa Lo demás Busco dieta Y aquí Está Sale Aquí Está Acuérdense De 2100 Aproximado Y que Tenga El 25 Por ciento Aquí La busco Estas dos Cubren Lo mismo Entonces Aquí Especifiquen Ustedes Los campos Que ustedes Quieran Sale Entonces Pero ok Estas dos Son aproximadas De 2100 Se pasan Por 59 Y esta Se pasa Por 85 Está casi En el 2200 ¿Verdad? Si quiero ver Estas dos dietas Oye Pues Encontré Mi dieta Aquí De 45 Aquí está Encontré La dieta ¿Cómo la veo? Pues como sé Cuántas porciones De cada cosa Le doy En ver Desglose Y aquí Está Vean Mi dieta Y Mi desglose Aquí está Ah Voy a modificar Cualquier cosa Pues Acuérdense Nueva distribución A partir de la actual O Una en blanco Como ustedes quieran Vuelvo a búsqueda Y aquí estoy Voy a borrar Todas las dietas Busco Me aparecen Todas las que tengo Y Quiero las de 1200 Las busco Aquí están Aquí están Las de 1200 Quiero ver Las del desglose Ah Pues aquí está La primera 1268 Y le doy aquí Y aquí está La segunda 1285 Y son las únicas dos Vean Si les sigo dando Aparece En cero Vuelvo a búsquedas Borro Quiero las de 1100 Vamos a ver Si tengo alguna No tengo Borro datos 1400 Aquí tengo una Le doy Ver Desglose Y aquí está Mi dieta De 1400 Yo ya puedo Modificarla A partir de la Actual ¿Verdad? Aquí está Puedo agregar Cualquier cosa O puedo crear Una nueva En blanco Como yo necesite Puedo ir a Inicio Buscar dieta Y aquí está ¿Verdad? Inicio Acuérdense Borro datos Quiero verlas todas Si le doy aquí Ver desglose Pues es exactamente Lo mismo Me da el desglose De todas las dietas Que están Aquí Que están aquí En búsqueda Quiero una De 1600 Aquí está Ver desglose Y aquí veo ya Mi distribución Kilocalorías Peso en gramos Y cuántas porciones De cada cosa Necesito Es la única Si me desplazo Vean que ya no aparece Inicio Muy bien Vamos a ver Cómo se relacionan Las dietas Con el paciente Vamos a buscar Un paciente Registrado Vamos a buscar A Juan Carlos Nuestro paciente Creado recientemente Y lo buscamos Juan Carlos Aquí está Realizar búsqueda Muy bien Vamos a ver Sus plicometrías La única Que tiene ¿Verdad? Aquí está Exactamente Y dice que tiene Asignada la dieta 13 Vamos a ver Pues la dieta 13 Es esta Muy bien ¿Cómo sé qué dieta Era esta? Yo no le veo Ningún número Aquí no se lo puedo ver Dice que es de 600 calorías 615 Kilocalorías Me voy a búsqueda Pongo aquí 615 La busco Y resulta que Su ID de dieta Es la 13 O sea Tiene la dieta 13 Asignada ¿Sale? Vamos a ver si es cierto Vamos a buscar A otro paciente Me voy a inicio Buscar paciente Vamos a buscar Aquí no Aquí en lo gris A Carlos Lo busco Vamos a ver Sus plicometrías Aquí no tiene Dieta 0 Dieta 9 Aquí tiene su dieta 9 Le puedo dar aquí en ver Y me muestra Cuál es la dieta 9 O Puedo buscar Borro datos Escribo aquí 9 Busco Y aquí está Quiero ver como Aquí está su dieta Ver desglose Y esta es la dieta 9 Que tiene ¿Sale? Puedo ir a plicometrías Y vuelvo a Mi paciente Aquí Aquí está Ver Voy a plicometrías Y así ya puedo seguir Viendo lo que tiene ¿Sale? Ok Este Este El archivo En su funcionamiento Básico es ese No se asusten Por mover cosas que no Todo lo que está protegido Todo está protegido Para que ustedes no lo muevan Donde no tienen que moverle Solo la única recomendación Es que guarden Constantemente Todos los cambios ¿Sale? Por si algo llega a pasar Ya lo tienen guardado Lo vuelven a abrir Y no pasa nada Quedan sus órdenes Para cualquier cosa Este Fue un gusto Poderles explicar Espero haya quedado claro Y pues mucha suerte ¿Sale? Lo vuelve a pasar ¿Sale? Gracias por ver el video.